ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy vamos a conversar con el presidente municipal del gobierno local de San Carlos a propósito de una emergencia de salud pública que ha sido expuesta en los últimos días, en las últimas semanas, por los informativos de todos los medios de comunicación, incluyendo por supuesto el nuestro aquí en Noticias Colombia. Y a propósito de noticias, de los sucesos, tenemos que extender nuestro, no solamente nuestro abrazo solidario y nuestro pésame para la familia de Samuel, para con el dolor inmenso que están sufriendo sus padres, sus abuelitos, sus tíos, todo su entorno familiar por la partida de Samuel, sino además también el clamor por la necesidad imperiosa de encontrar una manera en la política pública de mayor determinación en cuanto a esta ola de homicidios. Decir que es una víctima colateral entraña un cinismo enorme para una sociedad que se precia de respetar y poner en primer lugar a sus niñas, a sus niños. Me resisto mucho a ese término, Boris, me parece tan terrible hablar de ello como en la guerra, cuando las personas, los niños, las niñas, las personas más vulnerables, inocentes, están en una circunstancia expuesta a las balas, a los misiles, pues resulta que tenemos nuestra propia guerra. Buenos días, Boris, ¿cómo estás? Buenos días, Vilma, y buenos días a la audiencia de Hablando Claro aquí en Radio Colombia. Vilma, y no solo sumarnos al dolor que le genera a una familia la pérdida de un niño de ocho años, sino también repudiar la normalización que estamos haciendo de esto. Ayer que visité a mi familia ocurrió un acto de estos de sicariato ahí en Coronado, y en el chat familiar pasaron las fotos que habían hecho. Yo les dije, es que eso no puede ser, no podemos estar normalizando esto, y porque además estas bandas lo que hacen es disparar en media calle, y ahí hay un montón de gente inocente, y entonces como sociedad ir normalizando esto es muy complicado, porque ya después el dolor se va perdiendo y vamos quedando ya en la invisibilización del problema gigantesco que estamos enfrentando de seguridad ciudadana. Doña Laura Chichilla decía en sus redes sociales que hoy se trató de la muerte de un niño, un homicidio más, que mancha con sangre el inicio de un año que está avanzando como el más violento de la historia. Es increíble la cantidad de asesinatos que estamos mostrando en estas semanas del año 23. Y ella decía que de verdad este episodio no nos puede resultar indiferente, no podemos estar procrastinando, dice ella, o señalando unos a otros con el dedo acusador sin promover la acción. Las autoridades deben actuar con sentido de urgencia, de manera estratégica y concertada, porque lo que está en juego es cuántas vidas inocentes más vamos a perder cada día que pasa. Esto de Samuel es una noticia dolorosa, por supuesto, a la escuela Napoleón Quesada, donde hoy todos los niños tendrán que recibir esa noticia y recibir un tratamiento, por supuesto, ante lo que ha sucedido para poder dimensionar algo que en la mente y en el corazón de un niño es tan difícil de entender, un compañero de ellos ya no va a llegar ahí, ya no va a estar ahí, y todos somos de alguna manera responsables de la situación que estamos viviendo. Esta semana hablaremos del tema de seguridad y la semana próxima con la señora expresidenta Chinchilla también, por supuesto, lo abordaremos, dado que ella ha sido muy insistente en la necesidad de establecer la política pública de seguridad ciudadana con mucha, con mucha severidad, con mucha seriedad en momentos en que ya estamos claros, disminuyen las becas para Avancemos, disminuyen las ayudas que van dando sostenimiento al eje fundamental para que esto no se vaya deteriorando más, como ya estamos viviendo lo que es la educación. Al transporte de estudiantes, Vilma, que lo conversábamos aquí con la señora ministra de Educación en el sentido de que en el diagnóstico que le está pidiendo a los docentes que hagan en sus aulas, esta disminución en becas, esta disminución en transporte escolar, se van a ver reflejados en ese diagnóstico y en situaciones como estas. Sí, le agradecemos muchísimo al señor presidente municipal de San Carlos, don Juan Diego González, a estar con nosotros esta mañana para abordar también un punto que es determinante en tema de seguridad y bienestar y en política sanitaria y tiene que ver con esa Costa Rica que no está aquí en el área metropolitana, que hemos desdeñado en la definición de las políticas públicas todas y con un caso tan conocido, tan traído y llevado como el caso de Crucitas y de ello vamos a conversar a propósito de una emergencia, repito, de salud. Don Juan Diego, gracias por estar aquí, por atender nuestra invitación. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Vilma, don Boris. Este es un tema que ha ocupado los titulares de muchos medios a nivel nacional, así que les agradezco también a ustedes la oportunidad de venir a posicionar una verdadera emergencia que se está viviendo en la zona fronteriza del Cantón de San Carlos y para la cual requerimos la intervención de muchas instituciones. Cuando conversamos con don Juan Diego hace algunos días, yo le decía, esperemos unos días, de todas maneras todos los medios van a hacer eco de esta noticia y vamos a poder dimensionar, yo pensé que tal vez hoy ya tendríamos alguna noticia adicional respecto de decisiones de la Comisión Nacional de Emergencias o del Poder Ejecutivo, pero esperemos que eso vaya a suceder más, no sé si más pronto que tarde, porque no sé qué tan lejos estemos de una solución a tiempo. Vamos a contextualizar el caso, si les parece, para que todos estemos en la misma sintonía. Hay por lo menos 13 comunidades, ¿verdad?, de la zona norte, de la zona de Crucitas y los alrededores, con una gran cantidad de personas que ya se sabe están contaminadas por tener que tomar agua con mercurio. Es decir, que lo que inicialmente se hablaba del riesgo ambiental, de que el agua se podía contaminar con mercurio porque la extracción ilegal de oro se estaba produciendo, ahora es un hecho constatable en la salud de las personas, es un riesgo que están asumiendo cada día, porque por supuesto sobra decir que todos tenemos que tomar agua para vivir, y si el agua está contaminada y hay que tomársela, se toma. Sí, además, Vilma, en esta contextualización se refieren a 250 familias, podrían ser alrededor, don Juan Diego nos corregirá, 1.500 personas, las escuelas de estas comunidades, y desde septiembre del año pasado, acueductos y alcantarillados están dando el servicio de agua por cisterna, que es una medida paliativa, mas no sostenible ni integral. Y además, hay sospechas de que también, además de la contaminación por mercurio, puede haber contaminación por cianuro, don Juan Diego. Sí, tal vez es bueno explicar un poco todo el contexto de este caso, sobre todo para que podamos todos dimensionar en qué condiciones están sobrellevando esta emergencia, porque no puedo imaginar la angustia de los padres y de la comunidad toda, frente a las circunstancias de saber que su agua está contaminada. Sí, hace algunos meses el Ministerio de Salud realizó pruebas de laboratorio sobre las fuentes de agua que hay en estas comunidades que están alrededor de Crucitas. Esos resultados se conocieron en enero, el Ministerio de Salud obtuvo las pruebas de laboratorio, y el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el Ministerio de Salud empezó a repartir ya las órdenes sanitarias, a notificar estas órdenes sanitarias para que se cerraran esas fuentes de agua. El día siguiente yo recibo una llamada de uno de los líderes comunales de la zona contándome lo que estaba sucediendo, y a partir de ahí, al día siguiente me reuní con el director regional de la AIA, con un representante del Ministerio de Salud, a ver cómo le entrábamos a este tema, porque lo que se está viviendo en este momento en Crucitas es verdaderamente preocupante. Y cuando hablo de Crucitas, quiero que se extienda también esto a otras comunidades como Chorreras, Chamorro, El Roble, Llano Verde, porque la contaminación va muchísimo más allá de Crucitas, los mantos acuíferos están contaminados. Usted que conoce la zona, como para poder ubicar a nuestra audiencia, ¿cómo cuántos kilómetros de Crucitas se estaría extendiendo ya esta emergencia? Bueno, primero quisiera darles un contexto, porque a veces la gente que no conoce la zona no dimensiona que el Cantón de San Carlos es el cantón más grande de Costa Rica, es el más extenso territorialmente. De la Municipalidad de San Carlos, aquí a las oficinas de Radio Columbia, hay 100 kilómetros aproximadamente. Y de la Municipalidad de San Carlos, a la Comunidad de Chorreras o a la Comunidad de Crucitas, también hay 100 kilómetros. Para mí es más fácil venir a San José que ir a Crucitas o ir a Chorreras desde la Municipalidad, porque además el estado de los caminos que llega a estas comunidades es verdaderamente lamentable. Yo tuve la oportunidad de estar ayer, de conversar con vecinos, de conversar con estudiantes, con la directora de una de las escuelas, y alguna gente me decía, es que las soluciones ni siquiera paliativas nos están llegando de manera correcta. Es por esto que nosotros conversamos ese mismo día que le digo que nos reunimos con el director regional de la IA y con representantes del Ministerio de Salud, de la necesidad de hacer una declaratoria de emergencia que le permita a las instituciones hacer un abordaje más rápido, pero además destinar recursos adicionales para atender este problema. ¿Cómo se está abordando hoy? Ahora después hablamos de la declaratoria, pero hoy ¿cuál es el abordaje in situ del gobierno local y de las instituciones del gobierno central? Bueno, el gobierno local tiene su maquinaria trabajando en este momento en los caminos porque la realidad es que los camiones cisternas hay algunas comunidades a las que no podía accesar. A la comunidad de Chorreras el cisterna intentó ingresar tres veces y no lo logró porque el camino no se lo permitía. Bueno, la maquinaria municipal está trabajando en estos caminos, pero hay un grave problema. Vamos a dos o tres meses del invierno. Bueno, la época lluviosa va a entrar dentro de muy poco. Eso hace que la solución de repartir agua con cisterna no sea sostenible en el tiempo porque esos caminos no se van a poder atender. Pero además el punto de extracción de material para ir a reparar esos caminos de la Municipalidad de San Carlos está en muelle. Eso está a 80 kilómetros. Sí, larguísimo, claro. Eso está a 80 kilómetros de Chorreras, por ponerle un ejemplo. Eso hace que una vagoneta pueda hacer un viaje al día. Por eso nosotros necesitamos la colaboración del gobierno para habilitar tajos. En Chorreras hay un tajo, hay un tajo de material de muy buena calidad que yo esperaría que con el tema de la declaratoria de emergencia podamos extraer material de ahí. Otras comunidades como el AIA, y yo quisiera agradecer públicamente al director regional del AIA porque se han puesto las botas en este tema, están llevando agua en cisternas a estas comunidades. Sin embargo, esta solución no solo no es sostenible en el tiempo, sino que actualmente también está representando algunos problemas porque no se llega de manera efectiva a todas las comunidades. Ayer me percaté de una situación en la Comisión Nacional de Emergencias. Mandó agua en una especie de bolsas, no una bolsa plástica, sino un material plástico ahí un poco más grueso. Y una de las señoras a la que le llevaron una bolsa de estas con agua me decía yo prefiero tomar agua con mercurio que tomar esa agua porque sabe a plástico, huele a plástico fuertísimo. Yo le dije a la señora, bueno, déme esa agua, yo la quiero probar para saber y efectivamente... Es intomable. Es intomable esa agua en esa solución que dio la Comisión Nacional de Emergencias. Y entonces... ¿Y eso lo sabe ya la Comisión Nacional de Emergencias? Yo ayer mismo cuando me enteré de la situación llamé al director regional del AIA, le comuniqué la situación, me dijo que ya ellos estaban enterados del problema que se había dado con esta solución y que están trabajando en otra solución. Pero usted llamó a Acueductos, no a la Comisión de Emergencias. Exacto, al director regional de Acueductos y Alcantarillados y ya incluso me pasó fotos de los nuevos recipientes que se van a llevar a la zona y demás. Pero por eso hablamos tanto y hemos insistido tanto en llegar a una solución definitiva al problema del consumo del agua porque estas soluciones... Perdón, que lo interrumpa, don Juan Diego. Todo esto no se estaba moviendo hasta que empezó la mediatización del caso. Sí, efectivamente los pasos o la atención y la mirada, por lo menos de las instituciones, se empieza a dar a partir de que el Ministerio de Salud Hace las órdenes sanitarias y las notifica a las distintas comunidades y a partir de ahí entonces nosotros iniciamos un esfuerzo de tratar de posicionar este tema. Don Juan Diego, entiendo que el Consejo Municipal de San Carlos sí declaró emergencia para atender esto. ¿Qué rango le da a la municipalidad esta declaratoria? No, a ver, el Consejo Municipal lo que hace es una solicitud de declaratoria de emergencia porque... Se la pide al gobierno. Se la pide al gobierno, al Poder Ejecutivo, porque no está dentro de las competencias de la municipalidad de declarar una emergencia. Bueno, usted le envía la solicitud de la declaratoria de emergencias, ahora sí vamos a ese tema, al señor presidente de la República, ¿en qué fecha y qué respuesta han tenido? Porque eso ya tiene sus días. Sí, nosotros hace más o menos unos 10 días enviamos esta solicitud directamente al presidente de la República porque esto es un decreto que firma el presidente. A mí me desilusionó un poco una conversación que tuve con una funcionaria de la Comisión Nacional de Emergencias porque ahí reunido con la coordinadora de la Comisión Municipal de Emergencias, el director regional de la AIA y un representante del Ministerio de Salud, llamamos a una funcionaria de la Comisión de Emergencias, le explicamos la situación y nos dijo, bueno, ustedes pueden intentar la declaratoria de emergencias, sin embargo yo no veo las condiciones para que se declare una emergencia esa situación. Y entonces yo no discutí con ella, sino que al colgar la conversación con ella, yo le dije a los otros compañeros con los que estábamos reunidos, si esto no es una emergencia en este país, yo no sé qué es una emergencia. Y yo voy a insistir en que nosotros hagamos la solicitud. Y si el gobierno la tiene que rechazar, que el gobierno la rechace, pero nuestra responsabilidad... Juan Diego González es el presidente del Consejo Municipal de San Carlos. ¿Nos puede decir con quién habló o qué razones le dio para señalar, anticipar que no veía las condiciones propicias para declarar una emergencia, la contaminación por el agua con mercurio que está tomando la gente? Nosotros conversamos con ella vía telefónica, la tuvimos en altavoz y le explicamos la situación, lo que se estaba viviendo con detalle, de lo que incluso estaba el director regional de la IA, y ella nos dijo eso. Y entonces yo tampoco quise insistir mucho y discutir con ella porque yo le dije a los otros compañeros, lo vamos a hacer, aunque nos digan que no, y vamos a intentarlo, porque si esto en este país no es una emergencia, lo que está pasando en Crucitas, donde los habitantes, los niños de las escuelas, están tomando agua con mercurio, entonces, ¿qué es una emergencia en este país? Y el director regional de la IA y el representante del Ministerio de Salud me dijeron, vamos para adelante, lo vamos a solicitar, y nos colaboraron con los informes técnicos, el Ministerio de Salud hizo un informe técnico, el IA también, hicimos un informe de situación en la Comisión Municipal de Emergencias, y luego el Consejo Municipal toma el acuerdo de solicitarle al Presidente de la República esta declaratoria de emergencia, que extraoficialmente me han dicho que podría estarse viendo en el Consejo de Gobierno de hoy, pero esta es información extraoficial, no hay ninguna… Hoy es miércoles, crucemos los dedos, perdón, don Juan Diego, que insista con este tema, usted prefiere no decirnos cuál es la funcionaria de la Comisión de Emergencias, y entiendo que no le especificó las razones por las que no veía condiciones apropiadas para declarar emergencia a este tema. No, es que en realidad no recuerdo el nombre de ella, ella funciona como alguna manera de enlace territorial de la Comisión Nacional de Emergencias, pero no recuerdo el nombre de ella. Enlace territorial entre la Comisión y el Cantón. Y el Cantón de San Carlos. Sí, si recordara el nombre de ella no tendría ningún problema en decirlo. Qué pena. Don Juan Diego, es que me surge una duda, ¿esta presencia del mercurio ya en las fuentes de agua se da por un efecto acumulativo de la extracción artesanal minera o es que se ha venido intensificando últimamente esta extracción artesanal de la minería en Crucitas? Yo creo que… ¿Qué dice el Ministerio de Salud y el AIA? En realidad el Ministerio de Salud se limitó a realizar las pruebas. Yo creo que para poder determinar si esto es por un efecto reciente o acumulativo en el paso de los años, habría que hacer estudios, me imagino que algún geólogo o algún profesional por el estilo. Yo tendría a creer que es por un efecto acumulado con el paso de los años de extracción ilegal de oro con mercurio. En los exámenes no sale presencia de cianuro en el agua, pero sí sale presencia de mercurio que tiene efectos muy nocidos sobre la salud, así nos lo han dicho los especialistas que han ido al Consejo Municipal. y ya hay presencia de mercurio en sangre de habitantes de la zona de Crucitas, que creo que ahí las autoridades de la caja, yo no sé si esas personas están recibiendo atención o alguna autoridad se les ha acercado porque ellos deberían iniciar alguna especie de tratamiento, si es que existe, si es que hay. Quizás las personas no sabían. Porque efectivamente estas personas no sabían que tenían mercurio en sangre, ellos no sabían que estaban tomando agua con mercurio y esa es una realidad que sí conocemos hoy y que tiene que tener un abordaje de muchísimas instituciones, incluyendo la parte de salud. Yo esperaría, no sé si eso le corresponde a la caja o al Ministerio de Salud, que ese muestreo de sangre a las personas se intensifique porque lo que se dio fue un estudio de la Universidad Técnica Nacional donde se hicieron pruebas de laboratorio, del Laboratorio Clínico de la Universidad de Costa Rica y las ocho personas a las que se les realizó esta prueba, las ocho salieron positivas, incluso yo tengo el resultado de uno de los muchachos que me lo compartió, al que le hicieron la muestra de sangre y él sale con tres veces más mercurio de lo que debería tener en el cuerpo y si se realizaron ocho pruebas y las ocho pruebas salieron positivas por mercurio en sangre, es normal pensar que hay muchísimas más personas que tienen esta contaminación. Una situación, digamos, verdaderamente urgente indicaría que debieran estar siendo sometidas a pruebas todas las 250 familias que viven en la zona de influencia del agua de esas comunidades que viven en esos lugares. Vamos a hacer una pausa y regresamos. 8.23. Somos la radio. Somos Colombia. ¡Gol! 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 ¡Sontra! ¡Los Telecom! La que alegra y opina La que comparte con todas las razas Compartimos la pasión por el atletismo La que llega a cualquier momento Y también por el buen rock and roll Cuando se apaga el micrófono subimos el volumen a Radio 2 Somos Grupo Colombia Con un país en sintonía 8.24 de la mañana Seguimos conversando con don Juan Diego González Que es el presidente del Consejo Municipal de San Carlos La Ley General de Salud Es una que tiene Si no la más Una de las que tiene más Músculo De las leyes más poderosas Que tenemos en el país Entendiendo Don Juan Diego Para recapitular Que el Ministerio de Salud Ha girado las órdenes sanitarias correspondientes Que ustedes están Codo a codo También con acueductos y alcantarillados Que el Consejo Municipal Ha hecho Este señalamiento Y ha llamado a los medios de comunicación A volcarse sobre este tema Han tenido una comunicación Digamos con el gobierno En el gobierno central Aquí en San José Porque usted me decía Que cada miércoles procura Venir a tocar las puertas En San José ¿Han tenido alguna comunicación? ¿Alguna forma De acercarse Acercarse Ya no por interlocución A las autoridades Que tienen que tomar decisión En esta materia? Bueno En mi caso Yo He conversado mucho Con dos diputados De la zona Ya sea directamente Con ellos Con el caso del diputado Joaquín Hernández O con el asesor Del diputado Jorge Rojas Que es del partido Del gobierno Para también buscar Ese músculo político Con el presidente De la república Nosotros formalmente No hemos recibido Todavía ninguna comunicación Como consejo municipal Ya sea del gobierno O de la comisión nacional De emergencia Sobre esto Más que Una Una respuesta Al oficio Que nosotros enviamos En donde El jefe despacho El presidente Le envía Un oficio Al ministro ambiente Al ministro de seguridad Al presidente De la comisión Nacional de emergencias Y al presidente Ejecutivo De la IA Solicitando Intervenir De manera urgente Lo que estaba pasando Y ellos fueron En crucitas Los cuatro citados Jerarcas Fueron Recientemente Visitaron En días recientes La zona Y Nosotros Por eso estamos Tan esperanzados De que Se pueda Hoy En consejo de gobierno Decretar Esta situación De emergencia Porque ya Los jerarcas Lo conocen La evidencia Científica Es abundante Irrefutable Irrefutable Y entonces Creo que Las condiciones Están dadas Y estuvieron ustedes Don Juan Diego Estuvo usted O alguien de la municipalidad En esa visita Que se le pidió A estos jerarcas Que realizaran No Por lo menos Nosotros Como consejo municipal Nos fuimos invitados A la visita Ellos Coordinaron Por su Por su Cuenta Esta visita Y Pero al final Aquí lo importante Es que las cosas Se atiendan Y que la Respuesta Institucional Llegue Y eso es lo que Nosotros estamos Clavando Y por eso Hemos hecho Tanto énfasis En que se le debe Entrar A la solución Definitiva Del consumo De agua En cruzitas Y comunidades Aledañas Y eso Pasa Por extender El acueducto De Santa Rosa De Pocosol Que ya está llegando Cerca de la zona Por un lado Con un ramal Está llegando A Moravia De Cutris Y por el otro lado Hay un ramal De esta asada Que está llegando Hasta el concho De Pocosol Y esto es agua Doña Vilma Que conoce bien La zona Para que Para que haga una dimensión Esta agua Viene desde la fortuna Son Kilómetros De kilómetros Los que se lleva Esta agua Claro Y lo que hace falta Es extender un poquito Esos ramales Y poderle llevar Agua 100% potable A la gente Porque esta agua De la asada Santa Rosa De Pocosol Recibe todo el tratamiento Pruebas de laboratorio Constantes Es una asada En todas las de la ley Y Claro Esta asada No puede Asumir Este proyecto Como con fondos propios Es muy caro Necesitamos Ponernos de acuerdo Entre las instituciones Y yo le he insistido Mucho Y esa es parte Digamos Del interés Con la declaratoria De emergencia Obviamente Claro Porque se podrían acceder A fondos A los que hoy No podemos acceder Yo he hecho Mucho énfasis Con la gente De la IA Nosotros lo primero Que tenemos que tener Es el diseño Nosotros Decir Bueno Para llegar a estas comunidades Este es el diseño Y cuesta 100 pesos Y ya una vez Que nosotros Tengamos Determinados los costos Nos sentamos Entre varias instituciones Incluida la municipalidad Y La comisión Nacional de emergencias Dirá Bueno Nosotros podemos Aportar Tantos millones El IA dirá Yo pongo tanto La Muni dice Yo pongo tanto Y tocar otras puertas Como el Inder Por ejemplo Que puedan aportar En darle una solución Definitiva A este tema Porque La solución Que se está dando hoy Claramente No es sostenible No es sostenible No es sostenible en el tiempo Primero porque Va a empezar a llover Pronto Y eso va a hacer Que los accesos A estas comunidades Sean más complicados Pero es que además No es viable Estar tomando agua De pichingas Durante dos o tres años Sale 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 Y sale También bastante caro Pero entonces Don Juan Diego Ya ustedes tienen claro Cuál es la solución A esto Es extender El acueducto De Santa Rosa De Pocosol ¿Cuántos kilómetros Tiene que extenderse Este acueducto Para que realmente Se dé una solución A estas comunidades Y familias? Y además son Hay que decirlo también Hay que entenderlo La densidad poblacional Es muy amplia Entonces hay Hay comunidades ¿Verdad? Donde hay muy pocas personas Estamos hablando De trece comunidades Donde hay muy pocas personas Las distancias Son muy largas Las distancias Entre las casas Son muy largas también Es decir Es complejo El abastecimiento Si no es Por las fuentes De agua propia Que son las que En las comunidades Alejadas Rurales del país La gente utiliza Incluso de propios pozos Y soluciones Que a lo largo De la vida Han hecho Que su Asentamiento En esos lugares Sea Digamos El arraigo Que han tenido Únicamente Entonces no es fácil Claro Porque serían Estos pozos Que estás refiriendo A los que ya están Contaminados Los que está usando La gente Exacto La gente está usando Ahí agua de pozo Porque ahí no hay Nacientes De las que se utilizan En los acueductos Provenientes de una montaña O algo así Entonces la gente Utiliza Agua de pozo Y por qué Otro de los motivos Por los que yo le digo Que esta solución No es sostenible En el tiempo Es porque esos pozos De agua No se van a recuperar En el corto plazo La contaminación De esa agua Tendrá que decir No lo un geólogo Pero yo estimo Que tardará Muchísimos años En que se recupere El suelo Y que se recuperen Las fuentes de agua Usted me preguntaba Por distancias Eso depende Y varía De cada comunidad Pero por ejemplo De Moravia de Cutris Que es donde está llegando Actualmente Por ese lado A la comunidad De Chorreras Que ya es el límite Con el río San Juan Habrá unos 25 kilómetros Pero de camino Hay otras comunidades Como el Roble Que también necesitan Ser atendidas Así que Es algo Que se tiene que hacer Pero es algo Que también ya hemos hecho O sea ahorita Llega hasta Moravia El acueducto Llega hasta Moravia Ok Y hay que extenderlo Hasta Chorreras Hasta Chorreras Hasta el Llano Hasta el Chamorro Todos esos lugares Y por el otro lado También a Llano Verde Y a esas otras comunidades Extendiendo el otro ramal Que llega al Concho de Pocosol Esa es la solución definitiva No hay posibilidad De estar repartiendo agua En cisternas Durante tres años Claro don Juan Y esa agua de pozo No se va a poder utilizar En mucho tiempo Es sumamente entendible La solución definitiva Para el impacto En la salud De las personas Pero la emergencia Ahí cobra también Otras dimensiones Que son las ambientales Bueno y yo le sumo otras Las agrícolas Claro La producción que se da En esa zona De agricultura y ganadería Claro yo Yo creo que es importante Establecer eso ¿Verdad? Cuando ya El agua está contaminada El suelo está contaminado Entonces estamos hablando De la contaminación Que está constatada De mercurio en sangre Para los seres humanos Constatada en ocho casos Pero si hacen las pruebas A las 250 familias Habría que ver Si no todas Casi todas Están contaminadas Pero obviamente Se trata de la contaminación De los animales Que forman parte Consustancial De la vida De esas personas En la comunidad De la producción Y Vilma Para entender La angustia De don Juan Diego Cuando él insiste Que la solución integral Primero es La extensión Del acueducto Hay que entender Que nuestra legislación Permite una presencia De mercurio En el agua Del 0,01 ¿Verdad? La Organización Mundial De la Salud Permite una presencia De mercurio en agua De 0,06 Pero ya En estos estudios Que se han entregado En la zona Hay concentraciones De 0,065 Y de 0,053 O sea Que ya hay Una contaminación Muy fuerte Muy evidente Que está Violando la ley nacional Y nuestros convenios Internacionales Bueno Para hablarlo En números enteros Y que la gente Lo entienda De manera más sencilla La legislación nacional Permite un microgramo De mercurio Por litro de agua Y hay pruebas De laboratorio En una casa Que hicieron Esa que usted menciona Donde hay 65 microgramos Por litro de agua O sea Esa persona Que está en esa casa Está consumiendo 65 veces Más mercurio De lo permitido Por la normativa nacional Y hay comunidades Y se hicieron pruebas En las escuelas Y hay escuelas Donde sale 30 y resto De veces Más de lo que Debería tener Mercurio Pero yo Insisto mucho En esta solución Definitiva Porque además Ya lo hemos hecho En el pasado La municipalidad La municipalidad De San Carlos Con apoyo Del gobierno central Emprendió Un proyecto Que parecía Hasta quijotesco Que fue llevar agua A la zona fronteriza De Pital Mediante el acueducto De Pital Se tiraron Más de 100 kilómetros De tubería Llevándola Desde Venecia De San Carlos Hasta la frontera norte En el distrito De Pital Hasta Boca Tapada Y ya se está Extendiendo Actualmente Hasta Boca San Carlos Si ya lo hemos hecho Lo podemos hacer De nuevo Y lo hicimos En una situación Que no era de emergencia Ahora Habiendo una declaratoria De emergencia Que esperamos Que así sea hoy En el Consejo de Gobierno Deberíamos hacerlo También Porque esas personas Tienen los mismos derechos Que tenemos Usted y yo Hay un testimonio Que me enterneció Mucho Ayer conversando Con un vecino Él tiene más de 60 años Y me decía Y había un hijo De él Que tiene como 5 años Y me decía Mire, ya yo no estoy Pensando en mí Yo ya estoy contaminado Y probablemente No me quede Mucho tiempo de vida Yo estoy pensando En este chiquito De 5 años Que tiene ganas De estudiar Que tiene sueños Por delante Que tiene un gran futuro Y él no tiene Las oportunidades Y si hablamos Ahí de oportunidades Ya no es solo Un tema de consumo De agua Ahí el acceso A las telecomunicaciones Es muy difícil Y alrededor De esta extracción Ilegal de oro Hay una serie De problemas sociales Que están plenamente Identificados Hay serios problemas De inseguridad Ahí ha habido asesinatos Incluso Comentan los vecinos Que se habla De asesinatos Que se han dado De personas Que extraen Ilegalmente El oro Ahí Los entierran En la misma finca Y las autoridades Ni cuenta Se dan Hay problemas De prostitución Hay problemas De consumo De drogas Hay problemas De tráfico De materiales Prohibidos Como el mercurio El cianuro Y demás Así que La solución No pasa Solo por atender El problema De agua Sino que El abordaje De esta situación Pasa primero Por parar La extracción Ilegal Pero a ello Hay asociados Un montón De problemas Que tiene La zona fronteriza Del cantón De San Carlos Y que al día De hoy No están siendo Atendidos Y valga el espacio Valga el tema Para posicionar Que no es No es solo Un tema De consumo De agua Hay muchísimos Problemas más Y podrían venirse Problemas en un futuro Yo le comento Una situación Que yo creo Que esto no lo he dicho En ningún medio De comunicación Y ningún Ningún medio Lo ha sacado Al día de hoy Se está haciendo Extracción de oro Del lado nicaragüense En el lado De la reserva biológica Indio Maíz Y toda esa extracción De oro Se está haciendo Desde el lado Costarricense Porque Al ser una reserva Por el lado nicaragüense No hay acceso A esta zona Entonces No pueden meter materiales Pero no puede meterse La gente Entonces ¿Qué es lo que está pasando Hoy? La gente vive En el cantón De San Carlos Ahí acumula el mercurio Ahí tiene todo Cruza el río Va y extrae el oro Y se devuelve Y esto es un problema Que yo creo Que nos podría Causar incluso Algún conflicto De tipo internacional En las relaciones Tan tensas Que tenemos con Nicaragua A veces Ortega Debe estar deseando Encontrar cualquier problema Para hacerlo más grande Porque ya sabemos Que esto es una realidad Yo me permito Disentirle a Diego De que tengamos Una relación tensa Con Nicaragua Yo creo Que no están Las condiciones Para usar las palabras De la señora De la Comisión de Emergencias Para establecer Que hay una Relación tensa No Hay una relación Dejar hacer Dejar pasar Este Pero le pregunto Y además aclaro Para este programa Invitamos a la doctora Claudia Rosales Directora de la Huetar Norte Del Ministerio de Salud Ni siquiera nos contestó El mensaje Ni siquiera nos contestó Invitamos también Al diputado Ex diputado Edgardo Araya Y nos dijo Que hoy no podía Lamentablemente Porque hoy están En una audiencia Precisamente De apelación Del caso Crucitas En cuanto Al resarcimiento De los daños Que todavía El Estado Costarricense Está llevando Adelante Entonces Me dijo Que no podía Pero vendrá Posteriormente El tema Aquí Es que Como ustedes Escuchan Muy claramente A don Juan Diego González Presidente Del Consejo Municipal De San Carlos La problemática En torno ¿Verdad? A la extracción Ilegal De oro En Crucitas Es tan Grosera Es tan Abierta Vulnera Tantos Frentes Y está Como Si no pasara Nada Cuando las autoridades Van Se hace Un operativo Grande ¿Verdad? Y ya Los delincuentes Saben que eso Va a pasar Supuesto que saben Que hay un operativo Y que va a llegar A visitarlos El Poder Ejecutivo Entonces No pasa nada ¿Verdad? Y se ven ahí Las herramientas Y las cosas Pero aquí Hay una gran Connivencia De intereses Alrededor del negocio Ilegal Porque cuando usted dice Que se acumula El mercurio Pues el mercurio No son unas Unas chunchitas Ahí pequeñas Que se guardan Ahí Para trasegar El mercurio Que además No se puede Comprar aquí En un supermercado ¿Verdad? Hay trasiego Internacional De mercadería De sustancias Peligrosas ¿Verdad? Ese mercurio Viene de alguna parte ¿Verdad? En cisternas En barcos De algún lado Llega Y entiendo yo Que llegan Procedentes De mineras De mineras Canadienses Que están Y de otras Nacionalidades Que están Instaladas En el mismo Nicaragua También Pero además Tiene que llegar En grandes cantidades Porque la extracción Ahí es mucha No es que estamos Hablando de algo Que usted va Y lo compra En una farmacia Exactamente O que usted Apunta De romper Termómetros Usted puede Conseguir La cantidad De mercurio Que necesita Para extraer El oro Y sí Efectivamente Es como lo mencionaba Antes Hay tráfico Ilegal De mercancías Hay prostitución Hay asesinatos Y otro montón De problemas Que están En estas zonas Relacionados Con la extracción Ilegal de oro Y que durante Mucho tiempo No se han atendido Y a veces Uno se queda Con el sin sabor El presidente De la república Fue hace Algunos meses Casi empezando La gestión Y yo me pregunto ¿Cuáles han sido Los resultados De esa visita? Es que a Cruzitas Nosotros le preguntamos A usted Para que nos explique Yo no veo Ningún resultado De la visita Al presidente Y Cruzitas No es para ir A sacarse la foto Cruzitas no es Para ir a decir Yo me como la bronca Bueno, queremos Que se tomen decisiones Y yo entendería A medias Porque creo Que la responsabilidad Del gobierno Sobre sus ciudadanos Y sobre la salud pública No puede prorrogarse Por el hecho de decir Es que estamos En un litigio internacional Y por eso No podemos intervenir Pero incluso asumiendo Que ese argumento Es válido ¿Cuál es la respuesta Institucional A los problemas Que ahí se están generando? ¿Qué decisiones Estamos tomando Con el consumo de agua? ¿Qué decisiones Estamos tomando Con la inseguridad En la gente? ¿Qué decisiones Estamos tomando Sobre el tráfico De mercurio Que se está haciendo ahí? El daño ambiental Para hacer un retén En una carretera Y de comisar mercurio ¿En qué influye Que haya un litigio Internacional Sobre la finca Vivojet ¿En qué influye Que podamos hacer Operativos de control? Que podamos Darle atención A los problemas Que está viviendo De la ciudadanía Entonces ese argumento Es decir Es que no hago nada Porque estamos En un litigio Internacional Eso no es válido Eso no es aceptable ¿Pero quién ha gozado De ese argumento? Yo no lo había Escuchado así Como una justificación Para la inacción No infiero yo Sí de la desatención Que se ha dado ¿Pero quién ha gozado De ese argumento? El presidente De la república Dijo en algunas declaraciones Que la solución Definitiva Cruzitas No se podía abordar Hasta tanto No se definiera El litigio Internacional Que había Con la empresa Claro que eso puede ser cierto Pero no Pero no indica Que no se puede hacer Todo lo demás Eso es justamente Mi punto Yo entiendo Que el tema De la finca Propiamente Vivojet No se pueda Dar una solución En este momento Pero la tensión De los problemas Que esa extracción Ilegal de oro Está generando ahí Eso sí Es responsabilidad Del gobierno Atenderlo Y es responsabilidad Que no puede Postergarse Permítame Don Juan Diego González Presidente Del Consejo Municipal De San Carlos Una pausa Y ya regreso Podemos contar Una larga historia En la radiodifusión nacional Columbia Desde 1947 Haciendo radio útil Goleys son amores Y amores son canciones Sí A los narradores También nos gusta La música romántica Y no hay nada mejor Que la de Columbia Estéreo Somos Grupo Columbia Con un país en sintonía 844 De la mañana La situación Es en extremo Compleja Ya lo sabíamos Esta no es la primera Vez Que sabemos Constatamos Que hay un problema Enorme ¿Verdad? De salud Pública De seguridad Ciudadana De delincuencia Organizada De soborno De corrupción De todo Pero ahora estamos Para volver Al punto de partida Hablando De las consecuencias Que tiene En la Salud De los habitantes De Cruzitas Y alrededores La presencia De mercurio En sangre Ahora ya estamos Sufriendo Consecuencias Mayores Antes Antes se hablaba De que Cruzitas Era un desastre ambiental Incluso hay un pronunciamiento De la sala cuarta Que habla De que es el peor Desastre ambiental En la historia De Costa Rica Pero ahora ya no solo Hablamos de un desastre ambiental Sino que hablamos De un desastre De salud pública Y de un desastre Humanitario Hay gente Es que Yo quiero que Nos imaginemos La impotencia Que tiene una persona De tener sed De tener que cocinar Sus alimentos De tener que bañarse Y saber Y tener Constancia De que el agua Con la que va A prepararse Su café Tiene 65 veces Más mercurio Que la que debería tener Porque es que Las funciones vitales Del ser humano No se pueden prorrogar Usted igual Tiene que seguir comiendo Usted igual Tiene que seguir viviendo Y estas personas No se pueden mover De esta zona Porque ahí viven Porque ahí tienen Sus casas Porque ahí han vivido Además Durante muchísimos años Y a mí me gustaría Hacer mucho énfasis En el número De personas Porque las estimaciones Del Ministerio de Salud Hablan de que serían Cerca de 2.500 Personas Las que están afectadas Entonces No es lo mismo Decir que Es que Si es que En esas comunidades Vive muy poquita gente Si vive poca gente Puede ser que En una comunidad Vivan 200 personas Pero cuando usted Suma las comunidades Afectadas Podríamos estar hablando De 2.500 personas Solo en la escuela De Chorreras En la que pude estar ayer Visitando la zona Y conversando Ahí hay 30 niños Y una escuela Que está En condiciones De infraestructura Pésimas No pero también Hay producción Que sale de esos lugares Que podría afectar A otras personas Entonces Cuando uno habla De afectaciones Por consumo De mercurio En el agua Está hablando De problemas digestivos De problemas visuales De problemas En la piel De problemas En el sistema nervioso ¿Verdad? En los riñones En los pulmones Es una afectación Generalizada En la salud De esas personas Y además Me parece Absolutamente Este Reprochable Inaceptable Inadmisible Decir Que es que son Muy poquitos Es decir ¿Qué respuesta Le da El Estado Costarricense A todos Sus habitantes Y mañana Podemos hablar De ello Con la Defensora Electa De los habitantes Angie Krusian Cuando Es La desidia ¿Verdad? El desinterés Evidentemente Hay ciudadanos De una categoría Y ciudadanos De otra categoría Porque No puede Explicarse De otra manera Que las personas Que vivan ahí Pues que son Muy poquitos Y que las soluciones Son muy difíciles Entonces ¿Por qué no Achicamos La soberanía Del Estado Costarricense? Porque somos Incapaces De atender A nuestra gente Y estábamos hablando Cuando empezamos El programa Juan Diego González De la Desigualdad Que marca A los territorios Fronterizos Y a los territorios Costeros Y a todos Los que no Concitan El área Metropolitana Central Que deviene Finalmente En la Exclusión Social Una Exclusión Absoluta De estas Personas No tienen Vías de Telecomunicación Adecuadas No tienen Posibilidad De acceso A las Telecomunicaciones No tienen Derecho a Salud Porque el Próximo Eváis Está A muchísimos Kilómetros Entonces Es muy difícil La atención Médica Definitivamente Ahí estamos Hablando De ciudadanos De segunda Categoría Y por eso Es que Nosotros Queremos Poner Sobre la Vista Del gobierno La situación Que ahí Está pasando Además Las posibilidades De comercio Ahí O de actividad Productiva Son También Muy limitadas Ayer me decía Un vecino De vez en cuando Aquí venían Algunos turistas Poquitos Pero Principalmente Turismo Nacional De gente Que quiere Conocer El río San Juan Entonces Él tiene Ahí Como Alguna Especie De sodita Para atender A esa Gente Y ayer Me decía Muy triste Con esto Del mercurio ¿Quién Va a venir Aquí? ¿Quién va a venir Aquí? Entonces Su poca Actividad Productiva Está Además Limitada Por la situación Que están Teniendo Ya no es Solo El problema De salud Pública Directa Que él Está teniendo Sino Que ya no Va a tener Ni siquiera Para comer Porque Su actividad Productiva Está Seriamente Afectada Y Y sobre Y sobre eso Nosotros Tenemos que Poner Los ojos Don Juan Diego Y sumando A este Comentario Que hacía Vilma De lo Reprochable Que sería Medir una Solución Por la Cantidad De personas Y lo Inadmisible Que nosotros Deberíamos ver En una situación Como esta Y eso Que San Carlos Es un Cantón Rico Que le aporta A la economía Nacional Ahora Imagínese En otros Lugares Que no Tengan La voz Y la potencia Que tiene Un cantón Como San Carlos Si San Carlos Es el Cantón Más Grande De Costa Rica En extensión Territorial Y También Es el Quinto Cantón Más Grande En términos De población Cuando usted Mide El padrón Electoral De San Carlos Está Por encima De Muchos Cantones Del área Metropolitana Solo por Detrás Me parece San José Desamparados Salajuela Y creo Que Cartago Y un Motor de Producción Un motor De turismo De producción De exportación La fortuna Es el destino Turístico Fuera De la Capital Evidentemente Es el Segundo Destino Turístico Más Visitado Del País Pero tiene Una llaga Abierta Pero San Carlos Tiene una Llaga Abierta Y Muchas Veces Lo Lo Constatamos Cuando pusimos La invitación A este Programa Don Juan Diego González Aparece El comentario Y quiero Una Referencia Suya Al respecto El comentario De A dónde Están Ahora Los que Se oponían A la Extracción Minera Legal Es decir Que si aquello Se hubiese permitido Aunque hubiera No existe No existe Entonces Hoy no Tendríamos Estas Consecuencias Es Realmente Así Usted Cree Que Uno Debería Asumir Ello A mí me Parece Absurdo Verdad Justificar Nuestra Incapacidad En esa En esa Argumentación Pero yo Quiero saber Qué piensa Usted La Minería Legal Era La Solución A ver Aquí Este Este debate Es muy Profundo Lo cierto Es Que hoy Estamos Ante el Peor Escenario De todos En términos Ambientales Ya Excluyamos El tema De los Beneficios Económicos De la Minería Pero en Términos Ambientales El Mejor Escenario Probablemente Es que no Se extrajera El oro Había un Escenario Intermedio Que era ser Un riesgo Controlado Porque No era Que la Extracción Legal Por sí Sola Iba a Generar Contaminación Era Que Podía Tener Riesgos Incluso Recuerdo Como decían Bueno Es que Ahí van A ser Como Unas Pilas Donde Va a Haber Cianuro Y si Hay Un Y si Eso Está Bien Sellado Pero si Hay Un Terremoto Ese Cianuro Se Sale Bueno Hoy Estamos En el Peor Escenario De todos Porque Hoy No Hay Ninguna Medida De Contención Sobre Esa Extracción No Es Del Estado Al Final Estamos En el Peor Escenario De Todos Y el Peor Escenario Es la Extracción Ilegal Porque Ahí no Hay Ninguna Medida Y el Estado No Tiene Ninguna Presencia De nada Ahí Estamos Ante Lo Que Quieran Hacer Unas Personas Que Su Único Objetivo Es Extraer El Oro Evidentemente No Les Preocupan Ni Los Habitantes De Esta Zona Porque Si Les Preocuparan No Estarían Contaminando El Agua Y No Les Preocupa El Resto De Problemas Que Se Están Generando Producto De La Extracción Ilegal Don Juan Diego Nos quedan Solamente Dos Minutos Que Están Inquiriendo Agua Contaminada En La Zona De Cruzitas Bueno Nosotros Vamos A Seguir Luchando Para Que El Gobierno Central Vuelva A ver A Esta Zona Y Le Demos Una Solución Definitiva Y Lo Vamos A Hacer Con Garros Y Dientes Esa 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 Sería Una Posibilidad Eventual Que El Gobierno Diga Que No Yo La Verdad No Creo Me Para Sería Inadmisible Inaceptable E Incomprensible Que La Decisión Del Gobierno Sea No Decretar La Emergencia Pero Si Lo Hace Vamos A Seguir Luchando Con Garras Y Dientes Para Que Las Cosas Se Hagan Ahí Y Si Hay Que Recurrir A Instancias Judiciales A La Sala Cuarta Una Medida De Protección Para Estas Familias Nosotros Lo Vamos A Hacer Porque Cuando Uno Está Los Funcionarios Le Dicen A Uno Si Nosotros Estamos Atendiendo Tal Cosa Y Uno Se Va Y Conversa Con Los Vecinos Y Si Usted No Prueba El Agua De La Bolsa Plástica De La Comisión De Emergencias No Sabe Que Es Intragable Entonces Se da Uno Cuenta De Estas Cosas Que Están Sucediendo Ahí Y Y Hay que ir A verlas En sitio Y Hay que Percatarse De Que Efectivamente Las Soluciones Institucionales Que Se Están Dando No Están Cubriendo Todas Las Necesidades Y Que Hay que Mejorar Esa Tensión Institucional Inmediata Sin Perder De Vista La Solución Definitiva A Este Problema No Podemos Enmarcarnos En La Discusión De Que Si Llegó Una Cisterna O No Y Que Eso Nos Haga Perder De Vista La Solución Definitiva A Este Problema Estaremos Conectados Hoy En La Conferencia De Prensa Para Escuchar Que Sucede Don Juan Diego Gracias Al Señor Presidente Municipal De San Carlos Estamos A La Orden Cuando Necesite Por Supuesto Nos Volvemos A Comunicar Esperamos Una Solución De Verdad Para Estas Personas Para Estos Costarricenses Habitantes De Nuestro Territorio Con Constitucionales Que La Democracia Debe Hacer Patentes Todos Los Días Para Todos Y Para Todas Hasta Mañana Pase